Renzo Cerretti, felicitaciones, el Poleman de la Clase 2, que alcanzó con el tiempo de ayer, pero igualmente te fuiste competitivo en esta tanda también. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Y bueno, un agradecimiento nuevo al JT Racing y a Leandro Lamodera por el auto. Está complicada la pista hoy, hay mucho viento, están girando medio segundo más lento los autos, así que bueno, creo que la gran referencia hoy fue Fabricio Angeli. Y bueno, nosotros nos quedamos segundo, pero bueno, tenemos que laburar, creo que al auto le falta un salto para estar más tranquilos, y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible ahora para la serie. Renzo, ¿la pista empeoró y el auto también o se mantiene igual que ayer? No, no, el auto se mantuvo igual que ayer. Como te digo, creo que hay que laburar un poquito más para estar más tranquilos ahora para la serie. Y bueno, vamos a ver qué para la serie para lo que va a ser la gran final del día de mañana. ¿Cómo crees que puede actuar la pista en lo que va a ser la exigencia de las series, que son más vueltas y hay que mantener el ritmo? Sí, sobre todo el clima, creo que va a ser mucho calor ahora, pasadas las horas. Por suerte vamos al finalizar la tarde, pero igual el asfalto se mantiene caliente. Así que nada, trataremos de hablar con el equipo, a ver cuál es el planteo. El planteo, obviamente, igual ya de entrada debe sumar la mayor cantidad de puntos, así que bueno, lo que pase en la serie va a ser otra cosa. Trataremos de ganar, obviamente, de mantener el puesto número uno y bueno, tratar de largar la primera fila mañana de la carrera. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana aquí en el Cabalé. Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Mundo Sport, a los televidentes y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para dar un buen espectáculo.